¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A corretear la Benguche y va a ganar Acá viene Benguche con el segundo Benguche dentro del área El recorte, Benguche ¡Goooo! A través de Jorge Álvarez Sigue a Jorge Álvarez Va a tocar, la tocó Dejó para Benzo El toque puede ser Le quedó al Puebla Le puede pegar el toro Le pegó, le pegó ¡Goooo! Minida Oscuro maneja la pelota Alex que se adorna Sigue Alex Que pase Lo tiene Emilio Si la tiene en el segundo ¡Gol! Menuda cerca del área La va a ganar Kevin Ya la juega Kevin López La mandó para llevar a Trangruyo La acomoda en la base En el centro que viene ¡Goooo! ¡Goooo! La calle con toda hora Alejandra le lleva el segundo Que dio un gran pase de gol Buena, buena para Benzo Benguche, Benguche Para este mundo Benguche Le va a ganar ¡Gol! ¡Goooo! Con el segundo El cabezazo Fue de Osorio Alimentin para bajar Reyes En el gol de Benguche Y el tonto marcas Ahora sigue va a pegar ¡Pero! ¡Más de él! ¡Mengoche! ¡Goooo! 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 Más de segundo Para Benzo Como puede ganar La gana Benzo Ensegue Benzo Porque trae Viene rodeando Sosa El voltero Está salido Que está llegando Pero para que viene Cabezazo ¡Goooo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.